Música Me entró el gusanillo de la investigación. Una vez terminado el doctorado me fui de Potsdor a la Northwestern University en Estados Unidos, un grupo muy bueno, el profesor Tobin Marx, que fue el premio Príncipe de Asturias del 2008. Música Siempre está bien que te valoren tu trabajo, sobre todo cuando es, en muchos casos, desconocido totalmente. Que se haga visible, que hay mucha gente trabajando en el campo de investigación en España y gente muy buena. Música Toda la electrónica y fotónica actual es inorgánica, basada principalmente en silicio. Con los materiales orgánicos, pues se podría fabricar mucho más barato, obtener dispositivos más económicos en primer lugar. Pueden depositarse sobre sustantos plásticos, con lo cual podemos tener una electrónica flexible, transparente incluso. Y en el caso de las células solares, pues ahorraría muchísimo más el coste. Música En la que muchas veces te estás dando, básicamente, cabezazos contra la pared, pero en el momento que obtienes lo que estás buscando, o ves algo nuevo, que es lo que tienes que buscar explicación, pues realmente es muy bonito. Luchar por algo que te interese, ¿no? En la investigación es muy importante que te guste lo que estés haciendo. Más bien aportar mi granito de arena en este campo de investigación, porque realmente una persona solo en investigación no hace nada. Tú aportas tu granito de arena a una montaña. Música